Soy Arely Ramírez, coordinadora de la maestría en Antropología Social. Nuestro programa se fundó en 1960 y entonces, como ahora, formamos alumnos críticos, antropólogos enganchados que pretenden contribuir a los problemas actuales desde una perspectiva crítica. Los invitamos a que se acerquen a nuestro campus en Santa Fe, a la dirección de posgrado, al Departamento de Ciencias Sociales, donde con gusto les daremos más información para que estudien con nosotros y tengan una experiencia extraordinaria.